¿Cómo funciona el asunto de las presiones y alguna cosita más? ¿Cómo funciona el asunto de las presiones y alguna cosita más? Un manómetro es esto, ¿vale? Un manómetro es como un pequeño reloj, ¿de acuerdo? Normalmente llevan dos escalas, una escala en rojo y una escala en negro. La escala en negro es en bares y la escala en rojo es en pascales. ¿De acuerdo? En la mayoría de los vídeos que veáis de gente aerografiando americana o de Estados Unidos o de Inglaterra, normalmente utilizan siempre los sí. Sí, ¿vale? En el caso de otros sí, en el resto de los países normalmente se utilizan los bares. ¿Cuál es la presión que necesito para trabajar? Bien. La presión que necesito para trabajar es en la que tú te encuentres cómodo. ¿De acuerdo? O sea, la presión tiene que ser suficiente para que la pintura salga, salga correctamente diluida, pero no demasiada para que no se creen manchurrones. ¿De acuerdo? Sé que esto es un poquito difícil y sé que alguno estará pensando, macho, para eso no me digan nada. Pero es que es la verdad. O sea, os van a decir muchas veces, no, una presión de 1, no, una presión de 1,5. Sí y no. Es verdad que normalmente con este tipo de aerógrafo con el que os he enseñado, con la artesanía latina o el AVE-300, cualquier copia de eso, o las copias chinas típicas, de 0,3, el obturador, lo normal es trabajar a dos bares. ¿Vale? Pero si voy a trabajar muy cerca a la miniatura, pues a lo mejor tengo que reducir un poco los bares para que no me salga tanta presión y no se me creen encharcamientos. Si tengo que lanzar barniz, que a lo mejor el barniz es más denso, pues a lo mejor tengo que trabajar a tres. ¿De acuerdo? O sea, dependerá mucho de cómo vosotros os encontréis con la pintura y de cómo vosotros os encontréis con la dilución. ¿De acuerdo? Normalmente los manómetros llevan siempre una pequeña ruedecilla, que es esta, ¿vale? Que se sube y entonces girándola se modifica la presión. Evidentemente, si yo giro ahora, ¿vale? Solo puedo ir hacia arriba. Si voy hacia arriba, como veis, la aguja va subiendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero si voy hacia abajo, la aguja no desciende. ¿Por qué? Porque la presión que yo le he puesto antes es la presión máxima. Y hasta que no libere esa presión de alguna manera, pues no va a bajar de esa presión. ¿Cómo libera esa presión? Muy fácil, pulsando el aerógrafo. ¿De acuerdo? Entonces veis que se modifica la presión. ¿Eh? Ya está. Lo voy a dejar a dos. Un poquito menos de dos. Yo suelo trabajar a un poquito menos de dos. Con la artesanera de tiras suelo trabajar un poquito menos de dos porque es como funcionan bien las pinturas que suelo utilizar. ¿Vale? Que ya hablaremos en otro episodio de las diluciones y de cómo alimentar las pinturas. ¿Vale? Pero lo normal es eso. Lo normal son dos o veinticinco sí. Depende de si trabajáis medidas americanas o medidas españolas. ¿De acuerdo? Dos sí. Dos sí está bien. ¿Vale? Si tenemos la pintura un poco más densa o queremos lanzarla desde más distancia, lo normal es aumentar la presión. Si queremos trabajar desde más cerca o la pintura está más diluida, es menos densa, pues entonces trabajaremos con menos presión. ¿De acuerdo? Quedaros con eso en mente. Más presión para más denso. Menos presión para más flojo. Más presión para más lejos. Menos presión para más cerca. Cargaros con esas dos reglas y más o menos, pues con eso os podéis apañar. Vale. Muy bien. Ya hemos aprendido. Ya lo sabemos. Ya sabemos a qué presión vamos a trabajar. Vale. Hoy vamos a ver cómo se coge el aerógrafo o cómo lo cojo yo. ¿Vale? Luego cada uno es libre de cogerlo como quiera. Pero bueno, yo creo que la forma normal de cogerlo es como voy a explicar. Y unos cuantos ejercicios de control. ¿De acuerdo? ¿Cómo se coge el aerógrafo? Vale. El aerógrafo se coge básicamente como un lápiz. Ya lo dijimos en el primer día, ¿vale? O sea, yo lo cojo así. Como si fuese un lapicero. ¿Pero qué hago con la goma? Que me está estorbando. Por cierto, si alguno se lo pregunta, esto es una toma rápida, ¿vale? Me sirve para poner y quitar la goma rápidamente. No es... Es una pijada, ¿vale? O sea, no es imprescindible para nada. Podéis tenerlo enroscado y vas a estar ahí. Lo que pasa es que yo, como tengo varios aerógrafos, pues así puedo cambiar de manguera rápidamente. Vale. Bueno, ¿cómo se coge el aerógrafo? Muy bien. Pues se coge primero. Yo la manguera lo que hago es me la paso por detrás. ¿Vale? Para que no me estorbe. De tal manera que la manguera me queda por aquí encima. A mí no me estorba a la hora de pintar. ¿Vale? Y coge el aerógrafo, pues así. ¿Vale? Vosotros lo estáis viendo al revés, pero bueno. Más o menos como si fuese un lápiz. Con el dedo que presionaría el lápiz aquí. Y el otro dedo sujetando, pues en esta parte que es más o menos aeronómica. Y así de esa manera pinto. ¿Vale? Bueno, pinto. Recuerdo siempre, primero aire, luego pintura. ¿Vale? En este caso no tengo nada todavía adentro. Luego suelto pintura, suelto aire. ¿Vale? Todavía no tengo nada de pintura adentro. Entonces, por supuesto. Esa es la manera de coger el aerógrafo. ¿Vale? Si vais a tirar muchas horas pintando con el aerógrafo, pues a lo mejor el gatillo resulta un poco molesto. Un poco rugoso. Entonces, lo suelto es poner a lo mejor un poco de masilla o algo que se adapte a vuestro dedo. Lo habréis visto en algún sitio. Por ejemplo, Lester Guster, que es un tío que la verdad es que pinta con el aerógrafo muy muy bien. Os invito a visitar su página. Bueno, pues todos los aerógrafos tienen masilla en el dedo porque él se tira por muchas horas pintando y pues le hace falta. ¿De acuerdo? Bueno, lo he dicho. Yo lo cojo así, ¿vale? Otra manera de cogerlo, que también es más o menos cómoda, es con el dedo gordo. ¿Vale? Más o menos así. O sea, si me canso, lo que hago es con el dedo gordo o para hacer imprimaciones o para no cansar el dedo. Pero bueno, lo normal suele ser así, ¿vale? Con la goma por aquí colocada para que no me estorde. ¿Listo? Fácil y sencillo, ¿no? Vamos a ver unos cuantos ejercicios de control. Ejercicio de control. ¿Qué son ejercicio de control? Bien, los ejercicios de control son cada vez que compréis una pintura nueva o una gama de pinturas nueva, ¿vale? No hace falta con cada pintura. Pero si, por ejemplo, si voy a utilizar una pintura que nunca he usado o de un tipo que nunca he usado, es bueno hacer lo que voy a hacer ahora. O sea, los estudios de control son ejercicios que nos permiten, primero, y en primer lugar, aprender a utilizar la larga raza, ¿vale? O sea, hasta dónde tengo que presionar el gatillo, qué distancia, hasta dónde tengo que echarle para atrás para que me empiecen a salir las famosas patas de araña que ahora explicaré, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, me sirve para cada vez que utilizo una pintura nueva, por ejemplo, me compro, yo qué sé, nunca he utilizado a Andrea y me compro a Andrea. ¿De acuerdo? Pues antes de ponerme a pintar una miniatura y a lo mejor utilizar una presión incorrecta o una dilución incorrecta o equivocarme en cualquier cosa, pues hago estos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, de control, evidentemente, esto no es un manual. En mi blog, en las descargas, podéis encontrar unas plantillas de ejercicios que están bastante bien, pero básicamente consiste en ver unos cuantos puntos, cómo hacer líneas y un poquito cómo funciona la pintura con nuestro error, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, voy a utilizar imprimador de Mijiménez, que me parece, ya lo puse en el blog, puse un artículo sobre el tema, me parece el mejor imprimador que he encontrado yo hasta la fecha, ¿de acuerdo? Y ya haré un review más detallado sobre esto, pero bueno, básicamente es porque la pintura no se seca, es súper diluida y no necesita prácticamente, o sea, no necesita preparación, ¿vale? Muchos, o en muchos sitios he visto preguntado, ¿necesito diluir la imprimación para poder echarla? No, no, la imprimación viene ya preparada, ¿vale? O sea, que si no te sale bien o no sale, es porque no tiene suficiente presión, ¿vale? Recuerda, he puesto una presión de dos, más o menos. Una cosa muy importante cuando uno utiliza pinturas de aerógrafo es removerlas muy, muy bien, ¿vale? Muy, muy bien, ya lo tenemos, como dije el primer día, no se rellena nunca hasta arriba de la cubeta, basta con rellenar, pues un cuartito de cubeta, un tercito de cubeta, lo justo para cubrir la parte de abajo, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos, ahí, y ahora lo que vamos a intentar hacer, el primer ejercicio de control va a ser hacer puntos, ¿vale? O sea, tenemos que intentar hacer puntos sin que me salga encharcamiento, ¿de acuerdo? Y sin que me salga como un escupitajo, ¿visto? Una manera de hacer, antes he explicado cómo coger el aerógrafo, una manera de coger el aerógrafo para hacer detalles o para hacer cosas más precisas es agarrarlo con la otra mano, ¿vale? Como cuando uno agarra una pistola, agarro esta mano con esta mano como si fuese un lápiz y esta mano rodea la otra, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer una serie de puntos, ¿vale? Ahí tenéis el primero, entonces consiste en ir haciendo puntos más grandes, más pequeños, ver hasta dónde tengo que llegar de presión, ¿eh? ¿Hasta dónde tengo que llegar de presión? Para encharcarlo, ¿hasta dónde tengo que llegar de presión? Para hacer algo desde más lejos, desde más cerca Aquí varios ejemplos de puntos, vemos, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale Error típico, ¿vale? Primer error típico, presionar demasiado rápido, o sea, cojo aire y de repente echo para atrás el gatillo a lo bestia ¡Trash! ¿Qué me pasa? Se me encharca, ¿vale? Ahí lo podéis ver, vamos a ver si consigo ampliar un poco Ahí lo podéis ver, ¿vale? Se me encharca, ¿eh? Muy desagradable, no queda un buen degradado alrededor, no, no... Por ejemplo, mirad el punto de al lado, el punto de al lado se ve que es un degradado, suavecito, desde el centro, ¿vale? Primer error, ¿eh? Este error, si además lo mantenemos, o sea, si además estamos muy cerca Presionamos ¿Qué nos salen? Las famosas patas de araña, ¿vale? Estoy demasiado cerca y hay demasiada presión, esto es lo que nos suele pasar Y saco demasiada pintura, esto es lo que nos suele pasar, estas son las famosas patas de araña, ¿vale? Hemos presionado demasiado rápido y la pintura, antes de secarse, ha recibido más aire, con lo cual ha salido disparada, ¿vale? Estos son dos errores muy típicos, el encharcamiento y el que salgan las patas de araña, ¿vale? Y es, o que estamos muy cerca, o exceso de presión, o exceso de dilución de la mezcla, ¿vale? En este caso, la dilución no tiene nada que ver, porque la pintura viene así y viene preparada, o sea, que no tiene ningún problema ¿Cuál es el problema en este caso? En este primer caso ha sido que me he mantenido ahí, o sea, yo he hecho... Voy a repetirlo aquí, he hecho para atrás, ¿vale? Y voy bien, pero mantengo demasiado tiempo, estoy demasiado tiempo Al final, ¿qué pasa? Que se me encharca, incluso me salen patas de araña, ¿vale? Y en este segundo caso, lo que he hecho es un escupitazo Lo que hago es, presiono aire y de repente, ¡paf! ¿Vale? Me salen las patas de araña, ¿vale? Dos errores muy típicos, ¿vale? Entonces, mi consejo es, siempre aire, ¿vale? El aire es siempre al tope, y luego vamos echando para atrás muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito Hay que cogerle el punto a la pintura, hay que cogerle, a ver, mira, ¿ves? Ahí Hay que intentar El primer ejercicio de control es este, hacer puntos ¿Vale? ¿Ves? Ahí me he equivocado Es intentar hacer puntos Una línea, dos, tres de puntos de diferentes tamaños, de diferentes alturas, etc. Segundo ejercicio ¿Vale? Segundo ejercicio vamos a hacer líneas En principio sin apoyo a ninguno, luego aplicaré con apoyo Líneas, ¿vale? Aire Pintura Aquí vemos, ¿qué ha pasado en esta línea? Bien, primero Que sale a trozos ¿Vemos? Ahí, ahí, aquí hay más O sea, aquí hay más, aquí hay menos, aquí hay más ¿Vale? Eso es porque yo he ido moviendo el dedo del gatillo He ido moviendo el dedo del gatillo a lo largo de todo el recorrido No puede ser, ¿vale? Segundo punto Ha salido dispersa ¿Vale? Ha salido como dispersa Se puede hacer con este aerógrafo líneas mucho más preciosas que esa, ¿eh? Ya lo veréis Vamos a intentarlo de nuevo ¿Veis? Aquí tenéis varios ejemplos Ahora hay que cargar el dedo del ejemplo No me he acabado de salir del todo bien ¿Vale? No estoy acostumbrado ya yo a este aerógrafo Este aerógrafo lo utilizo solo para imprimación y barnización y alguna cosa más Pero bueno, me cuesta Pero bueno, aquí lo podéis ver Esta línea, por ejemplo, está bastante bien Bastante bien uniforme Hay pequeño fallo aquí Bastante bien uniforme El principio y el final Muchas veces Un consejo Muchas veces A lo mejor estoy haciendo así Y no sale No sale la pintura No sale la pintura No sale la pintura No sale la pintura Sigo haciendo la línea Entonces el segundo ejercicio va a ser este Hacer línea La línea tiene que empezar siempre fuera de donde pinto Porque el principio de la línea normalmente siempre suele ser más gorda Porque bueno, estoy ahí concentrado hasta que sale pintura Y entonces ya hago la línea ¿Vale? Entonces siempre tiene que ser fuera Y el final igual El final siempre tiene que ser fuera O sea Sigo Sigo pintando O sea, yo hago la línea Yo hago la línea Suelto gatillo Pero sigo con el Sigo con el Sigo con el aire Sigo ¿Vale? ¿De acuerdo? Como si siguiese pintando Porque si no Si yo empiezo ahí Y acabo ahí Me quedan dos puntos Me queda un punto Entonces no quedan ¿Vale? El segundo ejercicio Hacer rayas Hacer líneas ¿Vale? Hacer rayas en líneas Una manera de hacer rayas Rectas O Medianamente rectas ¿Vale? Es utilizando un apoyo Por ejemplo en este caso Pues este bastido Entonces Apoyo el aerógrafo En el parado de bastido Y me sale una línea Bastante más recta ¿Vale? Como veis He ido modificando El toque del gatillo Aquí ha ido más flojito Más flojito Luego lo he ido engordando Lo he ido engordando Este es el efecto Buen O sea Esto es lo que yo gano Con el aerógrafo ¿Vale? O sea Esto es lo que puedo hacer Con el aerógrafo Que nunca voy a poder hacer Con el pincel Esto Este tipo de Difuminaciones Que se queda como muy difuminado Vamos a intentar Por ejemplo aquí Un punto gordo Se queda muy difuminado Muy Muy ligerito ¿Eh? Eso Solo lo puedo hacer Con el aerógrafo Nunca lo voy a poder hacer Con pincel O sea Para hacer un degradado Con pincel De este tipo Pues Te va a costar bastante ¿Vale? Entonces primer ejercicio Puntito Segundo ejercicio Línea ¿Vale? Tercer ejercicio Pues libre Vamos a intentar Pues no sé Escribir algo O No sé Ver a ver Que somos capaces de poner Por ejemplo Al fauce ¿Vale? Y haciendo ejercicios Y comprobar Que la línea Es constante Permanente Que todo el rato Sale Estela de la infonación ¿Vale? Y con eso Hemos ganado Bastante control Nos queda Un último ejercicio ¿Vale? A ver A ver Que agarre El compresor Si utilizáis Otro tipo De imprimaciones Que no sean Las de acá ¿Vale? Muchas veces Vamos a quitar La punta esta Os encontraréis Con que la punta En este caso Eso no Porque estoy utilizando La de MIG Que es bastante buena Ya digo Pero en la punta Se producen Como unos capuchones De pintura ¿Vale? Entonces Simplemente con los dedos Lo retiramos También Otra cosa Que he visto mucho Es a la gente Pintando Si la capucha Me da más visibilidad Lo que me permite Lo que me hace La capucha Realmente es Proteger la aguja ¿De acuerdo? O sea No tiene ninguna función En el pintado Lo que hace Es proteger la aguja Pues bueno Si queremos pintarse Si la aguja Podemos hacerlo De hecho Para líneas Muy pequeñitas ¿Veis? Mirad Con un anorbafo De 0,3 Se pueden hacer líneas Realmente definidas Y realmente finas Realmente definidas Y realmente finas Para que lo veáis O para que apreciéis Un tamaño Por lo mejor Y no apreciéis Voy a poner el dedo al lado ¿Veis? Una Realmente fina En cambio La que he hecho abajo Pues es bastante más buena ¿Vale? Vamos a cambiar de hoja Está muy bueno Vamos a seguir O sea Esto no se trata solo de Sobre todo al principio O sea Vuestro trabajo para casa Después de este vídeo Es coger vuestro aerógrafo Y hacer 100 ejercicios de estos He intentado hacer La línea más fina que podáis La línea más gorda Que seáis capaz Un punto muy pequeñito Un punto muy grande Vamos a intentar hacer Una línea recta muy pequeñita A ver si soy capaz Hacer discontinuas Hacer continuas Hacer muy pequeñas Más grandes ¿Vale? Aquí veis Podéis hacer lo finita que es esa Entonces Por eso es lo que os decía yo En el primer vídeo ¿De acuerdo? O sea Cuando la gente dice No, no Es mejor comprarse un aerógrafo De un Evolution O un Infinity No es verdad O sea No vas a pintar mejor Por tener un Evolution O por tener un Infinity ¿De acuerdo? De hecho mi consejo es ese Que os compréis uno de estos Aprendáis con esto Cojáis control con esto Una vez cojáis control con esto Pasaros un Evolution O pasaros a un Infinity O pasaros a un A un Patriot ¿Vale? Pero una vez cojáis control con este Y entonces Cuando cojáis ese nuevo aerógrafo Ese Evolution Ese Infinity Ese Pues primero Evitaréis todos los problemas Que os van a pasar con este aerógrafo De obturaciones De Es que la pintura no me sale De Es que me queda discontinua Es que me salen patas de araña Todo eso Lo vais a aprender con este Y en ese aerógrafo Que es bueno Que es un aerógrafo Hecho para Para gente que sabe Pues Todos esos problemas Como ya los tienes resueltos Lo único que vais a hacer es ganar ¿De acuerdo? Pero no vais a frustrar Y no vais a encontrar Con callejones y salidas Y con un aerógrafo Que cada dos por tres se fractura Cada dos por tres Y no sé por qué Y qué es lo que pasa Si tan bueno es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea Hay cosas que uno tiene que aprender ¿De acuerdo? Mi consejo es que aprendáis con esto ¿Vale? Se van a aprender millones de cosas Y el que diga No, es que no vale para nada Una de 300 Aquí lo tenéis Una línea perfectamente fina ¿Vale? Voy a poner Mira Una miniatura al lado Podemos hacer perfectamente Aquí tenéis Una miniatura al lado Podéis hacer No me digáis Que no podéis hacer perfectamente Con esa Con ese grosor Podéis hacerla hasta los ojos ¿Vale? Con una miniatura Con este aerógrafo Con una de 300 Con una de 300 De hecho Yo ya me he pasado El Evolution Ya este Lo utilizo Luego de otras cosas Y pues ahora me cuesta Volver a él ¿Eh? ¿Por qué? Porque en su momento Me puse con este Y aprendí todo lo que tenía Que aprender con este Entonces Ese es mi consejo De verdad Hacer varios ejercicios de control Mirar a ver Cómo va Cómo no va Y cada vez Que compréis una pintura nueva O que tengáis una pintura nueva Mi consejo es que lo hagáis Que veáis a ver Cómo funciona Cómo Cómo el aerógrafo Cómo la pintura Se Funciona ¿Eh? Si sale en pata de araña Cuando lo acerco mucho Si no Si sí Que qué es lo que pasa con ello Bien Lo he forzado Para que veáis A ver si se Lo veáis aquí ¿Ves? Se ha creado como una punta De pintura ¿Vale? Pues para luego se retira Ya está No pasa nada Se retira con los dedos Y ya está Tan sencillo como es Último ejercicio ¿Cuál es el último ejercicio? El último ejercicio que vamos a hacer es Intentar un degradado ¿Vale? O sea Vamos a intentar que De una parte Hacia abajo Circular, cuadrada Me da igual Que empiece Muy 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 degradado Y vaya ganando Ganando en densidad La pintura ¿Vale? Entonces Para eso lo que hay que hacer es Apretar muy poco Lo ideal es Tenemos dos opciones O empezamos Como yo he empezado De mucho a poco De mucho a poco ¿Vale? No deberían quedar esta línea ¿De acuerdo? O sea Lo que tenemos que conseguir es Degradarlo Lo ideal es Empezar desde abajo Me asume un poquito la presión Lo ideal es Empezar muy suave ¿Vale? Y ya está. Veis, aquí lo tenemos, empieza muy fuerte y va suavizando, le dais a empezar al revés, le dais a empezar muy suave y ahora muy fuerte, de acuerdo, vamos a intentar a ver si soy capaz. ¿Cómo lo vamos haciendo? Con el juego de gatillo, soltando el gatillo, lo hacemos con el juego de gatillo y con la distancia. O sea, recordad que cuanto más cerca estoy, más definido es, cuanto más cerca estoy, más definido es el punto, ¿vale? Y cuanto más lo que estoy, menos definido es el punto, ¿vale? Entonces lo que hacemos es un juego con eso. Vamos a lo mejor más cerca y nos vamos alejando poco a poco, haciendo pequeños movimientos circulares. Ahí lo tenéis, empieza muy fuerte y se va reduciendo, ¿vale? Un cuadrado, es que un cuadrado es más complicado, ¿vale? Porque tenéis que ir haciendo líneas. Esto es más difícil, pero bueno, se puede hacer perfectamente. ¿De acuerdo? Los tres días de control, recuerdo, puntos, ¿vale? Unos cuantos puntos, ¿vale? Diferentes tamaños y cánceres de estado, rayas, finas, unas gordas, unas gordas, ¿vale? Y degradados. ¿Vale? Pues esos son los ejercicios que tenéis que hacer. Ya os he explicado el arojo, ya os he explicado la presión. ¿Que veis que no sale bien la pintura? Le aplicamos más presión, subimos la presión a 2,5, a 3, a lo mejor. Por ejemplo, la imprimación de Vallejo suele llevar 3, más o menos, 2,5. 3 a lo mejor es mucho, pero 2,5. Si utilizáis pintura negra de workshop, pues la tendréis que diluirlo primero y a lo mejor la tendréis con la 3, ¿vale? Depende. ¿Visto? Y eso es todo por hoy, chicos. Coger el aerógrafo, practicar, ponerse a practicar, practicar y practicar. Y es la única manera de alcanzar realmente un nivel realmente bueno. ¿De acuerdo? Y ya digo, reitero, un aerógrafo normal, corriente, sin más historias. ¿De acuerdo? En el próximo video os enseñaré cómo limpiarlo, o cómo despiezarlo, aunque imagino que ya más de uno se habrá metido en el despiece, ¿vale? Y nada, nos vemos en tres ciclos lunares y hasta la próxima. Recordad darle al me gusta si os ha gustado, suscribiros a los que no estéis suscritos y espero vuestros comentarios, cualquier comentario bien recibido y desde luego intentaré que sea contestado a la manera de brevedad, ¿de acuerdo? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!